¿Por qué estáis aquí? Pues, tal vez para un experimento. Contarnos de nuestras culturas, comidas. ¿Estáis un poco inquietas? Hola, bien. Estoy como con ganas de ver qué nos vamos a comer. Con curiosidad. ¿Cuál es el plato más asqueroso de vuestro país? El sándwich de potito. Es como hediondo, como un olor muy fuerte. Paloma. ¿Paloma? ¿Y el cuí? Es un plato que yo he comido mil veces desde niña. Y yo estoy muy acostumbrada a eso. Pero al venir aquí a Europa, mucha gente me pregunta por ese plato y dice, no, ¿cómo puedes comer eso? ¿Y de la comida española hay algo que os resulte asqueroso? Gulas. Yo lo vi, pero no lo probé, como caracol. Destapate el plato. Lo que había dicho que era, caracoles. Te va a encantar. ¿Cómo lo como? ¿Así, con la cáscara? ¿Así todo? ¿Lo muerdo? ¿Cómo crees que se come? Es que me imagino que la cáscara es dura. O se agarra lo de adentro, ¿no? ¿Es la primera vez que comes un caracol? Sí, no sé cómo hacerlo. Ya. Es que no sé cómo comerlo. Es duro. O lo absorbo, sí. Bueno, yo creo que he visto que agarras el caracol y le sacas al caracolito. Ah, sí. Aqueroso No En mi país, en Francia, es normal comer los escarpos ¿Es la primera vez que vais a comer caracoles? Sí Ni siquiera sé cómo se comería Me da mucho asquito, asco ¿Y se come esto? Son babosas que se arrastran por la tierra Ay no Bueno, para cocinar los caracoles primero hay que purgarlos ¿Qué significa purgarlos? El caracol tiende a estar dentro de su casa Entonces para sacarlo lo que se hace es que se ponen en agua entonces se ahogan entonces cuando quieren salir se les pone sal alrededor no pueden ir por la sal y entonces acaban muriendo y además mueren cagados de miedo y nunca mejor dicho porque purgar significa eso que lo que hacen es quitar las heces la mierda para entendernos vale, y de esa manera luego no nos la comemos o sea, se hace por bien todo esto o sea, estáis comiendo una delicatessen Sí Esto es una exquisitez en España y en Taiwán Sí, se ve como hígado Pienso que es carne No, no es carne ¿Qué puede ser si no es carne? Soya, tofu Algo compacto que no es carne o nueces ¿Habéis comido esto? Es como si fuera gelatina Sí, parece chocolate Sí, sí, parece chocolate Lo que habéis comido es sangre frita ¿Sangre? ¿Qué es? Blut ¡Ay no! En España esto es una exquisitez ¡Eat blood! Destapate el plato Esto es un plato típico de tu país Colombiano que se respete desayune chocolate con queso Siempre ¿Te gusta? Me encantó ¿Qué sucede, Gustavo? No, no es algo que comería en el desayuno Nunca No es muy buena combinación queso con chocolate Es como muy... se pega en los dientes ¿Creéis que es algo cultural? ¿Que a vosotros no os guste y a Daniela sí? Sí, creo que sí Porque básicamente a nosotros nos criaron con esto Destapad lo que vais a comer Tal vez parece bien Sí No tiene mucho sabor No sé qué es Lo que habéis comido es esto Es imposible Es imposible ¡Ay no! ¡Qué la carne! ¡No! La lengua de vaca es muy común en México Es muy común hacer tacos de lengua pero se usa con muchas salsas y demás Y esta... está... está bien No sé mal Me comería otro ¿Te resulta asqueroso? Bueno, la verdad que es todo asqueroso Atención a lo que vais a comer ahora Vale ¿Qué puede ser? Tiene pinta de croqueta, sí Sí Pescado ¿Pescado? Sí Yo no estoy segura, la verdad A mí no me sabe ni a carne ni a pescado Vais a averiguar ahora lo que habéis comido ¿Qué es esto? Es un cerebro ¿Este plato podría comerse en Rusia? No, yo creo que no Es como... demasiado atrevido Nadie lo comería Esto es un plato típico español A ver, pues está muy bueno, ¿no? Pues en España es bastante... es bastante típico Se frían los sesos del... del cordero, del cerdo Y... ¿En Costa Rica no? Mmm... No Es como un trozo de... es como un trozo de carne más No No Esto se ve muy rico Eso sí Sí ¿Qué puede ser? ¿Podría ser el rabo? ¿Mejilla? Lo que habéis comido es esto Impresión No... No, pero... Le queda pedoso Joder, tío, si parece que me estaba mirando Sí, que era pelicito ¡Ay, no! El taco que habéis comido estaba compuesto de ojos, mejilla y lengua de vaca Oye, pero no quiero que me mire a mí No... Ay, no. ¡Gracias, amiguita! Un saludo ¿Todo está ahí, no? ¿No puede estar ahí? ¡Y de mí. ¡No te pierdas aquí! ¡Vamos! Gracias por ver el video.